Saludar al señor ministro de Educación, doctor Ricardo Buenca Pareja, al señor presidente de ANU y el rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marco, doctor Orestes Cachay, al señor doctor Jorge Mori, director de DGESO, al doctor Benjamín Martí Corena, quien viene representando y dirigiendo CONCITEC, a todos los colegas y funcionarios presentes también en esta sala y los que nos están siguiendo por los diferentes medios. Efectivamente, hablar de una hoja de ruta de la universidad pública del 2021 implica tener una línea de base y es muy probable que en esa medida cada universidad pública tenga su propia línea de base. Sin embargo, hay algunos aspectos que debemos centrarnos para poder tener una claridad sobre el quehacer de la propia universidad. En esa perspectiva, si vemos nosotros la ley 30.220 y también lo que implica los fines y las funciones de la universidad, están muy claras. En esa medida podemos indicar nosotros que, como premisas fundamentales del quehacer de la universidad, en especial de la universidad pública, primero debemos de mencionar que el propósito de la universidad es cambiar las vidas. Y en ese contexto, como lo hemos manifestado, entonces también la universidad debe responder a su tiempo y medio con visión de futuro. Es decir, la universidad debe tener una presencia local, regional, nacional y global sin descuidar los problemas que tiene la sociedad y en ese contexto debe trabajar la universidad en alianza estratégica con las propias instituciones, organismos del Estado, con la empresa privada, con la empresa privada responsable y con la sociedad civil. En ese escenario, la universidad también tiene que dar una respuesta e incorporar la presencia de las tecnologías de acceso universal, considerando el aumento de la educación virtual que tenemos actualmente, sin descuidar de que la universidad pública, en especial, debe estar comprometida siempre con la innovación de la educación superior, cuyo modelo educativo debe centrar al estudiante bajo el principio del interés superior del estudiante. También debe tener muy en cuenta la universidad de que no solo debe ser una universidad profesionalizante, sino que debe estar comprometida también con las otras funciones que corresponden al quehacer de la universidad, dentro de ellas la generación del conocimiento y eso se logra a partir de la investigación. Por ejemplo, en el caso de UNSA, nosotros decimos, universidad que no investiga, universidad que no innova, nada tiene que enseñar. Y en ese contexto debemos estar claros también que los avances del futuro emergen de muchas disciplinas y áreas de investigación académica. Por lo tanto, la ciencia es global y los avances necesitan cooperación a nivel mundial, donde debe haber allí una política de Estado y el gobierno debe financiar también proyectos de investigación, programas de investigación, no solo de alcance nacional, sino también global, lo cual implica también plantear allí el tema del financiamiento. Sin financiamiento es muy complicado tener autonomía universitaria. Hemos escuchado al señor ministro, hemos escuchado al señor director de Igesu, hay esfuerzos importantes, pero no basta. Para que la universidad pueda cumplir sus funciones y pueda desarrollarse como tal, en el marco de ser agente de cambio y desarrollo, debe tener ese financiamiento. De lo contrario, no vamos a avanzar en ello. En esa perspectiva, pues es muy importante que también la universidad deba observar los principios que rigen a la universidad, deba observar la práctica de los valores personales ciudadanos y dentro de ello no descuidarse de los instrumentos normativos de gestión, como por mencionar el plan estratégico institucional. Este plan estratégico institucional debe ser la herramienta que permita también tener una visión, un panorama y un conjunto de acciones del cumplimiento de las funciones y del rol de la universidad pública y, por supuesto, con una perspectiva a una fecha determinada. En ese contexto, entonces, es muy importante abordar, pues, lo que implica la formación profesional integral de nuestros estudiantes. Cada universidad y ojalá el sistema universitario peruano tengamos un modelo educativo y este modelo nos permita a nosotros contribuir al desarrollo humano, donde podamos identificar allí cuál es el conjunto de intervenciones en relación a la gestión alumno, a la gestión docente, a la gestión curricular, solo como indicadores de algunos aspectos que necesitamos ahondar aquí. En relación a lo que significa la gestión alumno, pues, en el caso de UNSA, por ejemplo, nosotros en promedio de todo lo que significa el proceso de emisión, tenemos un promedio de 46 mil alumnos que postulan. Y, entonces, la oferta de UNSA solamente está en un promedio de 5 mil vacantes. Y la pregunta es, entonces, ¿dónde van a parar los 41 mil estudiantes? Y ahí viene el gran problema, entonces, que desde la universidad también debemos dar. Y entrando ya a lo que significa la presencia de nuestros estudiantes en UNSA, allí creo que también el propio Ministerio de Educación, como ente rector, debe gestionar para que el acceso a Internet deba ser un derecho universal. Y aquí lo tenemos a Marushka, Chocobar, de repente hay mucho desde la PCM que abordar sobre estos temas. Y ya en el uso mismo de lo que significan las tecnologías de información, en el caso de nuestros alumnos, necesitamos que ellos puedan tener acceso a esa tecnología como tales. Necesitamos que ellos puedan contar con los equipos como corresponde. Pues nosotros ahí podemos dar cuenta que con la llegada de la pandemia hay que mejorar la infraestructura tecnológica en temas de seguridad, descolonamiento, concurrencia, acceso. Cómo permitir esto, la inclusión de herramientas pedagógicas que apoyen al proceso de enseñanza-aprendizaje. Y sobre todo, cómo abordar ya no el tema vinculado a aspectos de alfabetización digital, sino con mayor profundidad temas vinculados a la hibridación metodológica. Porque lo virtual ha venido para quedarse y la universidad ya no va a poder desarrollar solamente sus actividades en forma presencial, sino también va a tener que desarrollarlos en forma virtual y la hibridación metodológica es importante, lo cual implica en esa medida entonces también que la universidad pueda ampliar sus servicios educativos y allí amerita una revisión de la ley 3220 para que la universidad esté facultada, por ejemplo, en el marco de la educación virtual pueda certificar programas de competencias laborales. Es decir, existan programas de certificación de competencias laborales donde no necesariamente sean carreras de pregrado, pero sí pueda tener un valor oficial en el marco de lo que también implica la educación técnico productiva. Y eso nos permitirá entonces atender la demanda local, regional, con una oferta educativa que contribuya al desarrollo. Eso pasa también por aprovechar la virtualidad y hay una situación, obvio que el Ministerio de Economía y Finanzas es muy probable que no nos va a poder autorizar, pero hay que trabajarlo esto. Por lo tanto, necesitamos incorporar docentes referentes y con presencia académica profesional en el mundo, tanto para los programas académicos o de investigación, y por lo tanto amerita solicitar la exoneración para la importación de servicios profesionales con fines académicos y de investigación. Sabemos que al fisco esto no le afecta en absoluto, pero a la universidad no es posible que nosotros vayamos a pagar honorarios de un investigador, de un académico, ya sea para el pregrado o pogrado de la universidad, y bueno, hay que tributar sobre ello. Y una situación que complica entonces los presupuestos de la universidad pública. Y eso pasa a la vez también por fortalecer continuamente la infraestructura tecnológica y de servicios que debe ofrecer la universidad, lo cual implica formar equipos de trabajo, tanto técnicos como académicos, y ojalá estos estén pues articulados también en el quehacer de todo el aspecto de la virtualización. Y pasa, por lo tanto, por crear un ecosistema de aprendizaje en línea, la experiencia de usuario es lo más importante y el proceso debe estar centrado, como lo hemos dicho, en el estudiante, lo cual implica crear un buen contenido digital específico que genere mucha interactividad al estudiante. Eso es importante en relación a la capacitación continua de los docentes, de los estudiantes. Para ello, necesitamos contar con una red local de datos moderna, contar con centros de data center, por ejemplo, asegurar conectividad a internet de gran ancho de banda en los campos universitarios, y sobre todo, dotar a docentes y alumnos conectividad a internet y equipos de cómputo que permitan el desarrollo de la cátedra universitaria y la transferencia y el desarrollo de conocimientos. Ello pasa, entonces, porque el gobierno también priorice el plan troncal de la fibra óptica para todo el país, que daría oportunidades de educación a distancia y, de esta manera, cerrar la brecha de gobierno digital. Para ello, se requiere de financiamiento que permita contar con profesionales de gran nivel de especialidad. Y todas las universidades públicas deben contar con esta capacidad, pues, y este acceso a lo que significa el uso del internet y cerrar la brecha digital. Y allí es importante también, por ejemplo, formar comité inter de universidades, interuniversidades, vamos a decir, que permitan la presentación y adaptación de las mejores prácticas por parte de los miembros de dicho comité. En ese escenario, es muy importante, entonces, tomar en cuenta estos aspectos para la formación integral de nuestros estudiantes y también es muy importante tomar en cuenta lo que implica el quehacer de la universidad. Es decir, la universidad tiene que estar comprometida con la investigación, con la innovación, con el emprendimiento. Está bien, en el marco de la Ley 30-220 hemos avanzado mucho en investigación, en relación a lo que significa presencia internacional, pero necesitamos nosotros allí financiamiento para la investigación, sobre todo para la investigación de impacto, porque en el pregrado, si bien es cierto, nos interesa, en caso de UNSA, llamamos la investigación formativa para generar semilleros de investigadores, pero es más relevante la investigación básica aplicada y esta investigación científica, tecnológica, implica, pues, potenciar los institutos de investigación, los centros de investigación, lo cual necesita financiamiento para implementar los laboratorios, para contar con equipos de última tecnología y, sobre todo, incorporar técnicos que permitan también, entonces, darle sostenibilidad al manejo de estos laboratorios y, entonces, ahí se requiere de financiamiento también para la gestión de lo que implica el uso de estos laboratorios y el mantenimiento como tales. Y eso está relacionado con el mantenimiento de las condiciones básicas de calidad, sin descuidar los indicadores inherentes a la acreditación. Pero hay un rol importante que no debemos descuidar también en la universidad, que tiene que ver con el emprendimiento. Las incubadoras de empresas son muy importantes y todo esto debe centrarse en el caso de UNSA. Hay una experiencia que venimos teniendo en el marco de la ley 31067, que autoriza o declara de interés nacional y de identidad pública la creación del Parque Científico Tecnológico de Arquipa, administrado por UNSA, viene funcionando desde el año 2020, diciembre de 2020, donde tenemos líneas de intervención muy claras, como ciencias de la sostenibilidad, que comprende temas vinculados a agua, a suelos, a energía, gestión ambiental y, sobre todo, seguridad alimentaria. Tenemos otro programa vinculado a minería sostenible, que tiene que ver con el Centro Internacional de Investigación e Innovación en Minería Sostenible y, obvio, en alianzas estratégicas internacionales con universidades referentes en el mundo y desarrollando competencias de investigadores y haciendo co-investigación con investigadores también con presencia global. Lo cual implica, entonces, que este Parque Científico Tecnológico debe llevarnos a generar un ecosistema de investigación, de innovación, de desarrollo tecnológico y, sobre todo, generar también allí empresas con base tecnológica y generar emprendimiento. Y, de esta manera, entonces, la universidad debe responder a su tiempo y a su medio, como lo hemos indicado, siendo agente de cambio y desarrollo, que contribuya, de esta manera, también a generar, no solamente puestos de trabajo, sino ser parte de la reducción también de la pobreza que tiene el país. Lo cual significa que, desde la universidad, hay que trabajar instrumentos y gestión de la promoción del desarrollo del emprendimiento y políticas de transferencia de tecnología. En esa medida, es muy importante, entonces, hacer realidad esta llamada tercera misión de la universidad, que es la transferencia de tecnología y conocimiento. Y, obvio, esto debe ser también una política de Estado, en la medida de que el gobierno debe entender que país que no invierte en investigación, en innovación, en desarrollo tecnológico, no va a avanzar en su desarrollo. Y un gran aliado es la universidad. Tiene que trabajar de la mano con la universidad y, de esta manera, sí podemos, entonces, sumar y ser agentes de cambio y desarrollo. Como lo decíamos, la inversión gubernamental a mayor capacidad de producción científica, tecnológica, mayor posibilidad de reducir la pobreza. Y ello también es importante tener muy en claro como política de Estado en relación a lo que debe significar la internacionalización, la integración de la universidad a redes, alianzas, a través de convenios, para garantizar movilidad docente, movilidad estudiantil, movilidad administrativa y, sobre todo, trabajar en el desarrollo de proyectos o programas conjuntos sobre problemas determinados de la región del país y validar estas políticas en el marco de lo que significa también la responsabilidad social universitaria, a efecto de poder, entonces, dar respuestas concretas a los problemas que tiene esto la sociedad. En el caso de UNS, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nosotros tenemos programas, por ejemplo, o políticas vinculadas a cero papel, a cero plástico, universidad saludable, UNSA hemos declarado como universidad ecoeficiente y, entonces, hay un conjunto de políticas también de inclusión social, no solo al interior de la universidad, sino también hacia la sociedad y, últimamente, por ejemplo, también el marco del respeto, la dignidad a la persona y lo que significa la validación de políticas. Hemos declarado nosotros una política y que se viene practicando ya en UNSA con un observatorio muy coherente sobre tolerancia cero al hostigamiento y acoso sexual en la Universidad Nacional. Esto es validado y será, entonces, también trasladado a otras entidades gubernamentales o privadas. En ese quehacer es muy importante tener en cuenta que la universidad, sobre todo hoy, producto de la pandemia y del contexto actual en el que estamos viviendo, y decimos nosotros, ante la complejidad y volatilidad del nuevo orden social, con nuevas estructuras, nuevos patrones de actuación, nuevos ecosistemas de innovaciones sociales y tecnológicas, sociedades más desiguales y debilitamiento ético, abandono de la formación en valores y el riesgo de excesivo individualismo e indiferencia, pues ante todos estos escenarios de gran incertidumbre urge la necesidad de que desde la universidad, y en especial de la universidad pública, pues debemos de trabajar como una función básica, la de generar ciudadanía. La universidad tiene que estar comprometida en ello, en generar ciudadanía y siempre en una constante búsqueda y difusión de la verdad. Ello implica, entonces, formar personas con una alta vocación de servicio y sentido altruista para el mejoramiento de la calidad de vida de los seres humanos que pueblan el planeta Tierra. Y en ese contexto es muy importante que desde la universidad podamos nosotros tener muy en claro también al talento humano. Y allí, como lo decía nuestro presidente Yanuk, el doctor Orestes Cachay, hay que trabajar. Y en especial en UNSA hay una experiencia que lo vivimos en el 2017. Por mandato judicial tuvimos que despedir a 123 docentes que superaban la edad de 70 años. Y lo grave y delicado y preocupante de todo esto, ¿cuál ha sido? De que en definitiva, en definitiva, no hay un sistema pensionario adecuado para nuestros docentes. Los docentes que pasaban a la AFP no llegaban a los 450 soles. En la ONP, 960 soles. Muy pocos estaban en la 2530. Y creo que eso es también una reflexión en esta hoja de ruta que debemos de poner como agenda para garantizar una norma que permita contar con un régimen o un sistema pensionario para el docente universitario. Y de esta manera, también garantizar incorporación de nuevos colegas a lo que significa el ingreso a la docencia, lo que significa también la atención del soporte administrativo en relación al uso de los fondos que genera la propia universidad sobre los beneficios o los incentivos que podamos dar al personal administrativo, que no se puede muchas de las veces avanzar en ello por esta situación. Es decir, hay que revisar el sistema remunerativo, tanto del personal docente, del personal administrativo, para poder avanzar. Y de esta manera, la universidad no solamente trabaje en forma aislada, sino que se integre a la dinámica del quehacer, del desarrollo local, regional, nacional. Son algunos puntos que me pretendo compartir con ustedes y, bueno, seguir avanzando en el derrotero. Somos convencidos de lo que significa el tema de la reforma universitaria, defendemos ellos, hay que hacer los ajustes que correspondan, pero no puede regresar hacia atrás la universidad pública. En ese contexto, una vez más, felicitar y agradecer a los organizadores por permitirnos compartir estas experiencias. Muchas gracias. Un abrazo a cada uno de ustedes. Rumbo al Bicentenario. UNSA, referente latinoamericano.